La familia Peralta ya fue la parte de la defensa del único imputado en este segundo juicio y pidieron la absolución. ¿Ahora vendrán las respuestas también de los pedidos de nulidad, doctor? Por supuesto, tanto la querella como el Ministerio Público van a contestar los pedidos de nulidad que interpusieron las respectivas defensas, algunos de ellos fundados, otros tantos esta parte entiende que no. No obstante ello, ha quedado debidamente acreditado a lo largo del proceso la participación y la intervención de Garzón en el secuestro y homicidio de Diego Peralta. ¿Qué le responde al abogado defensor de Garzón? Dice que podría haber sido otro, el pipi, el que señalaban constantemente y que no hay pruebas y que por eso pidió la absolución. El doctor Bazano ha establecido lo que los manuales de la práctica de la defensa enseñan que es establecer la duda con respecto a la calidad personal del sujeto activo, en este caso Garzón. Hay varios pipis nombrados, pero en realidad toda la prueba se indica que es Garzón, que es quien mismo se desplazaba en una traslap como la que fue la que se dedicó a cobrar el secuestro posteriormente de la muerte de Diego, ¿no? Puede explicar porque se habla de 37 años y 6 meses, el pidido de prisión perpetua, pero por el tratado de extradición, porque fue detenido en Paraguay cuando estaba prófugo, Garzón no se le puede dar la pena de prisión perpetua. Y recién el abogado defensor le decía entonces que la máxima no tendría que ser de 37 años y medio, sino menor. ¿Cuál es la explicación y también su opinión desde la defensa? La cuestión es que cuando se suscribe la extradición del referido Garzón a la Argentina, la especial recomendación que hace el Poder Ejecutivo de Paraguay es que no se lo someta a la pena de prisión perpetua porque no existe en la legislación paraguaya. Entonces hay que aplicarle la pena inferior a la perpetua. Hay una postura doctrinaria que sostiene que el máximo temporal son 50 años y otra que sostiene que son 25. Acá se ha hecho una construcción en función al concurso de delitos que hay, que acá se está juzgando el secuestro y homicidio de Diego y el robo del auto, y se llega a la pena única solicitada tanto por este Ministerio como el Ministerio Público Fiscal de 37 años y medio. ¿El veredicto en minutos? ¿Habrá un nuevo cuarto intermedio? ¿Va a haber un cuarto intermedio? Yo calculo de dos horas y estaríamos en condiciones de tener el veredicto condenatorio. Ahí está la palabra del doctor Ferrari, los jueces nuevamente sentados en minutos, el detenido, el imputado en esta causa, Pippi Garzón, volverá nuevamente a estos tribunales, esposado y bajo custodia del servicio penitenciario, María Belén. Perfecto, muy bien Rubén, seguía vamos a retomar el contacto con vos.